de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en horas de la mañana de este día para realizar una requisa en Pavón. Y queremos conocer cuál ha sido el resultado hasta el momento de este operativo. Tenemos en línea a Pablo Castillo, el portavoz de la Policía Nacional Civil, para que nos dé detalles de qué encontraron en estas requisas. Adelante, Pablo, buenas noches. Buenas noches, Sandy, buenas noches, Alejandra. Queremos informar de que esta mañana la Policía Nacional Civil realizó un fuerte despliegue de aproximadamente mil agentes de policía en un trabajo coordinado con la Dirección General del Sistema Penitenciario. El objetivo fue requisitar todos los sectores de la granja Pavón, ubicada en el municipio de Freijanes, con el objetivo de localizar ilícitos utilizados para generar extorsiones, tales como los teléfonos celulares. Al final de la requisa, pues, se recomitaron siete teléfonos celulares, once envoltorios con marihuana, cinco baterías para teléfonos celulares, varios cargadores, también objetos puntocortantes y cortantes que son utilizados por los privados de libertad en este lugar. Dieciocho adaptadores para cargadores de teléfono celular, un reproductor de música, tres teams de diferentes empresas para teléfonos celulares y una impresora portátil. También se localizó una tarjeta de crédito a nombre de una mujer. Es muy importante para la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público la incautación de estos teléfonos celulares, ya que se hace el análisis criminalístico, aparte de los casos que están abiertos por parte de las denuncias que se han colocado en la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y Panda por el tema de las extorsiones, en donde se logra constatar de que cada teléfono es utilizado en un promedio de 50 a 100 veces diarias para diferentes víctimas de extorsión. Es muy importante decir que estos siete teléfonos celulares utilizados para generar zozobra en guatemaltecos víctimas de extorsión, pues han sido incautados, más los tres chips también que son utilizados en contra de diferentes víctimas de extorsión. Estamos hablando de comerciantes, transporte público, camiones repartidores, dueños de viviendas en diferentes colonias de alta incidencia criminal y estos teléfonos pues han salido de las manos de las personas que los utilizan a diario para cometer este tipo de llamadas amenazantes a sus víctimas de extorsión. Gracias Pablo Castillo por la información que nos da a conocer. Estos son los resultados que dejan las requisas realizadas en esta mañana con un despliegue de aproximadamente mil agentes de la Policía Nacional Civil.